Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más, hoy os traigo un tutorial sobre este maquillaje, como podéis comprobar es un maquillaje que podéis usar de día, de noche, cambiando a lo mejor el tono del labial o este por ejemplo, a lo mejor queda mejor por la noche o quien sabe, también por gusto los colores, así que vamos a comenzar. Hacía tiempo que no hacía un tutorial así, presentando las cosas, hablándolo y demás, vamos a empezar a hidratar la piel con esta crema, me he pasado, es la que yo uso de normal, lo que pasa que en otro formato, esto es todo lo que me ha sobrado, es que me he pasado un montón, me la voy a llevar un poquito más a la frente, ahora voy a dejar que esto se absorba un poquito. Y de paso me limpio esto. Vale, la crema ya se me ha absorbido, ahora vamos a ir al primer, que es este que uso siempre, de la marca Makeup Revolution. Y me gusta mucho, pero hay algo que no me gusta mucho, es que se separan mucho los componentes y siempre tengo que estar constantemente moviéndolo. Y puede ser una chorrada, pero a mí la verdad se me hace un poco molesto, pero bueno. Con el primer, la verdad, me gusta ser bastante generosa. Como podéis ver, estoy teniendo un brote de granitos. Así es la piel grasa y la menstruación, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Me cambié de espejo porque siento que ese me estaba hoy reflejando demasiado, que nunca lo hace, pero bueno. Vamos a ir con la base, voy a usar esta que no es mi tono. La compré porque no quedaba de mi tono y me hacía falta y creía que me iba a hacer, bueno, un apaño, pero me dejó un poquito demasiado blanca. Y no me gusta mucho, la verdad. Por eso la uso bastante, si soy sincera, para grabar a lo que es la línea de sombras. Me encanta porque, como podéis comprobar, cubre un montón. No es que no me guste el tono porque siento que no me termina de quedar mal, pero lo siento como demasiado claro. Demasiado, o sea, se pasa como de claro. No me sienta mal, pero creo que me entendéis. Me voy a ir el corrector. Y este sí que es el corrector de mi tono exacto de base. Obviamente he formulado como un corrector, pero este sí que es mi tono, que de esta línea es Ivory. Vamos a seguir con los productos en crema y me voy a poner el corrector a partir de aquí. Así, para que me haga este efecto lifting en esta parte. Antes me lo ponía más aquí abajo, pero últimamente me lo estoy poniendo más ahí arriba. El nariz, este es un paso que me gusta hacer. El de la frente lo hago dependiendo del tipo de pelo que lleve en ese momento, si lo llevo recogido, si lo llevo suelto, pues me pongo un poquito. Y en el labio la verdad es que últimamente no me estoy poniendo. Aunque reconozco bastante que no me lo ponga en el labio, me influye mucho que no se me ve el labio. Bueno, sinceramente, a mí personalmente eso me influye mucho. ¿No veis? Como me levanta esta parte. O no sé quién se lo ha escuchado y demás, pero he escuchado más de una vez que maquillarse es divertirse, jugar, probar. Y bueno, pues de vez en cuando hay que probar cosas nuevas, unas te gustan, otras no, unas te salen, otras no. Creo que lo importante del maquillaje es que te guste y te haga sentir bien. Colorete líquido, robot líquido, como queráis llamarlo. La primera vez que lo probé, recuerdo que fue un fail total, no me gustó nada. Y ahora sí que es cierto que he aprendido a usarlo y a querarlo. Me pongo siempre, voy de poco en poco, me hago primero una parte, luego paso ya la otra, tengo que retocar porque uno me pasa y en el otro lo dejo más suave. Entonces, pues en fin, poco a poco, porque la primera vez creo que mi mayor fallo fue tener un ventilador aquí encendido a la hora de difuminarlo. Lo cual me secó el producto enseguida, porque es el que es, por lo que parece ser un producto que se seca muy rápido. No me ha vuelto a pasar porque no lo he vuelto a usar de esa manera. Y creo que también me influyó mucho el que me lo puse todo de golpe. A mí el colorete es una cosa que me fascina. Me da miedo pasarme, lo reconozco. Pero a la vez es una cosa que es que me encanta. Me gusta verme esa sensación de que te ha dado el sol y estás rojita. Pero me ha pasado toda la vida, ¿eh? Y te has quedado rojita. Me gusta ese colorete, ¿no? Ese colorete de bebé cuando estás... A los bebés siempre se les ponen los mofletes de rojitos cuando es en invierno. A mí, por ejemplo, si me cortaban los mofletes, se me cortaban del frío. Entonces me gusta esa sensación. Y también me gusta mucho ponerme en esta parte porque es como... Se le llama como que te ha besado el sol. ¿Veis? Hace efecto como que ha sido a la playa. Y está dado el sol. Ahora sí vamos a fijarlo todo porque ya no me voy a poner ningún producto más en crema. Es de gente que ya pues no le gusta hacerlo. Pero a mí sí que me gusta esta parte hacerla aún. Porque la tengo muy grasa y siento que es la manera en la que mejor se me fija. Entonces yo me lo dejo un poquito ahí. Y luego ya, por ejemplo, no hago esta parte ni nada. Esto ya paso con la brocha. Sí que insisto en esta parte. Porque con eso de la mascarilla y a mí ya de antes en una zona bastante grasa. No puedo no sudar del resto de la cara y estar sudando ahí en verano. O sea, es una zona crítica en ese sentido para mí. Entonces ahí potencia un poquito más. Y ya por el resto. Batuquecitos. Vale. Como veis, se me ha retirado un poco porque con la brocha le está dándole. Pero lo que queda no lo voy a quitar. Me voy a pasar a las cejas. Que espero tener un buen día de cejas porque dirás que no es el peor día de cejas. Pero tampoco es el mejor. Ahora voy a fijarme. Mira, siempre me la fijo con este gel transparente de Techniques. Y no me pongo mucho porque simplemente es que no se despeinen. Si ya sí quisiera hacerme las así peinadas como se lleva tanto y demás, pues sí que anunciaría. Pero como, ya os digo, lo que es sencillito hoy, en ese sentido, un poquito y ya está. Empezamos con los productos en polvo y me voy a pasar al contorno mientras dejo un poquito más el polvo traslúcido. Mira si es grande, pero ya empieza a verse el final. Es un producto que da un montón. También es porque es un poco también, creo, si no mal recuerdo, era también para el cuerpo. Sí, bueno, también. Es para el cuerpo en general. Pero a mí me gusta estar retratando con más de lo que realmente tengo. En persona es casi imperceptible. Y bueno, pues aquí sin volver a coger producto, pues me hago un poquito así, como para acentuar pues lo que ya tengo. Y bueno, pues a veces también lo hago por la frente. O sí que vuelvo a coger producto para la frente. Ahora voy a retirar ya lo de los ojos del todo. Porque vamos a pasar al colorete. Y voy a usar este, que si sois seguidores míos del principio o por lo menos hace tiempo, lo reconoceréis. Mirad lo que queda. Pero es que me gusta, es un colorete que tiene color, o sea, deja color en las mejillas, en mi opinión bonito. Pero deja un tono suave, entonces podemos ir incrementando conforme queramos. Que son como a mí me gusta. A mí eso de ponértelo y ya tener color no me mola tanto. Yo prefiero ir potenciándolo porque me da miedo parecer una muñeca pepona. No me mola. Tengo este, que este hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque deja muchísima pigmentación. Como os digo, tanta pigmentación no me mola mucho. En cuanto a piel, ahora iría el iluminador. Pero lo voy a dejar más adelante porque vamos a pasar a los ojos. No sé para qué lado me voy a ir, la verdad. Pero bueno, voy a tener varias paletas aquí apoyándome sobre ellas. Van a ser estas tres. Me voy a poner una cosa de estas que es para marcar bien la sombra. Y yo uso una para los dos ojos porque me parece que es un desperdicio totalmente. Entonces yo uso una para dos. Yo lo hago más diagonal. Pero el otro día vi a una drag que hicieron en vogue un vídeo de cómo se maquillaba. Es Carmen Farala, que es la ganadora de Drag Race España. Y vi que ella... Digo, pues os interesa. Y si no, pues os lo queréis ver. Pero bueno. Ella lo que hacía era coger el diagonal de la nariz. Si os fijáis, mirad qué alto, qué diferencia. Ahora voy a ir a intentar hacerlo lo más parecido posible. El tono más claro de las tres paletas que tengo es este. Pero para mí eso se queda muy claro. Y me voy a ir a este, aunque creo que será mi tono de piel. Pero me voy a ir más a lo seguro. Y efectivamente, pues, es totalmente mi tono. Da un poquito, pero casi inexistente. Me voy a ir aquí, que este sí que es más oscuro. Y con este... Vale, ahora que ya tengo este tono clarito. Porque me gusta empezar con el claro. Manía, sí, puede ser. Pero me gusta. Vamos a ir a empezar con los oscuros. Voy a ir con este negro. Con esta brochita que es súper pequeña. Y si tienes el ojo como yo, encapotado, empieza así, ¿vale? Haces una línea así, pero luego mira de frente para que veas con el ojo abierto por dónde se te marca la línea bien, si se ve, si no se ve. Esto es importante, ¿eh? Si no, no sabes por dónde estás marcando. Imaginaos que lo haces con el ojo cerrado y cuando quieres llegar ahí, no sabes si se va a ver con el ojo abierto. Ahora con una brocha de difuminar os vais a ir con este marrón oscuro y lo difumináis hacia arriba. Poquito a poco, ¿eh? Y aquí igual, abrir el ojo para ver hasta dónde podéis llevar la sombra que se vea con el ojo abierto bonito. Ahora me voy a ir con este tono, pero nada, muy poquito. Y encima voy a descargar y me voy a volver ahí pegadito abajo. Este iluminador vamos a ir con una brocha plana y solo en la parte clarita lo vamos a coger y lo vamos a aplicar en toda esta parte. Y también en el lágrimas para iluminarlo. Ahora ya me voy a quitar esto. Me voy a ir con este marrón, que es más clarito, si os fijáis que este, que es el que hemos estado usando para difuminar todo. ¡Qué miedo! Ahora voy a coger el negro. Y voy a unirlo con el negro de arriba. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Voy a terminar la piel primero y me voy a ir con el mismo iluminador que hemos hecho... ¿Dónde tengo la brocha? Con el mismo que hemos hecho la parte interior del ojo. Pero me voy a ir con todo, porque me gusta todo y de cosa. Primero aquí y luego ya subimos. Pero aquí es donde tenemos que acentuar. Vamos a probar este pintalabios, que la verdad que me encanta el color, pero uso poco. Es en el tono velvet. Es un lip gloss, por lo menos se llama así. Pero vale, lip gloss es el nombre de la línea. Es de la marca P.A.S. Y es un lipstick normal, no pone mate ni nada. Si no me recuerdo, no era muy mate. Vamos a ver qué tal queda con el look. O si no, me lo cambio. No es mate. De estos cremositos. Que últimamente agradezco los lábios, la verdad. A mí sí me gusta. Muy en el tono. Pues este es el resultado final. Al final, sinceramente, no le he puesto al final pestañas postizas, porque quería que verais el efecto que hace sin pestañas postizas, porque no solemos llevar pestañas postizas de normal. Es algo que muy poca gente hace. Suele hacerlo más las celebrities. Pero para que veáis cómo queda con unas pestañas normales, con rimel normal. Que también queda bonito. Obviamente no abre la mirada igual, pero se puede. Queda bonito. Obviamente, si quieres ponerte pestañas postizas, pues mejor que mejor. Se va a ver también muy bonito y muy guay. Así que, bueno, nada. Este es el maquillaje. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, activar la campanita. Recordar que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulo 1 en Wattpad y que aquí, todos los domingos, a partir de 6 y media. Bye. ¡Mitá. ¡Gracias! Gracias por ver el video.